La repiten los siglos Bogotá, Bogotá, Bogotá Nuestra voz la repiten los siglos Bogotá, Bogotá, Bogotá Porque te quiero, te vengo a ver Pongamos huevos, hoy no podemos perder Y vamos, 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 vamos millonarios Y vamos, 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 vamos otra vez Porque te quiero, te vengo a ver Pongamos huevos, hoy no podemos perder Y vamos, 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 vamos millonarios Y vamos, 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 vamos otra vez Porque te quiero, te vengo a ver Pongamos huevos, hoy no podemos perder Y vamos, vamos, vamos